RadioTubers con Uri Sabat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Lo más comentado de hoy. ¿Existe realmente un restaurante que sirve carne humana en Tokio, Alberto García? Bueno, pues ha sido una de las noticias más comentadas durante el día de hoy en las redes sociales, pero, bueno, la pregunta es si es cierta o es un bulo. Pues no. No existe un restaurante en Tokio que sirva carne humana, ni siquiera el canibalismo está permitido en Japón. Sin embargo, debe servir un poco como lección a la hora de tener cuidado en creer a ciegas todo lo que leemos por las redes sociales. De hecho, algunos medios han caído en el bulo y sus publicaciones han sido compartidas hasta 31.000 veces en redes como Facebook. Una auténtica locura, un restaurante donde en un principio se puede servir carne humana. Un restaurante en el que entras y está todo oscuro. Saludos. Mis queridos radiotubers. Hombre, conde. Conde Drácula. Los Dracul. Queremos saber dónde se encuentra este restaurante para reservar mesa. Sí, pero después... A ver. ¡Esto no es cosa de risa! No te enfades. No te enfades que... Está en Tokio. ¿En Tokio? Sí. Está boleo. Eso queda lejos, ¿eh? Te aseguro que pides la carta y te dan una esquela. ¿Cómo? Es que... Me interesaría saber sobre todo el precio. Soy un vampiro. No quisiera que me clavasen. Que te quede, que te quede. Que me clavasen. Vale. ¡Ah, qué chungo la cuchilla de afeitar! Mira, tenemos ahí a la Sweet California aquí. Ah, saludos, mis vampiresas. Sweet California. Esta sangre no está fresca. Esta sangre no está fresca. Da igual. La estás mirando... Comemos muy mal. O sea, que la sangre la tenemos fatal. Las estás mirando de una manera muy lastiva. Yo enseguida me lanzo a chupar. ¡No, no, no, no! No, no, por Dios, Conde. Por favor. Conde, una pregunta. Conde, una pregunta. ¿Usted podría decir 10 puntos para Gryffindor? No, no podría. Por favor, dígalo, Conde. ¿Pero tú no sabes que nos dobla el mismo, puñetero? 15 puntos para Gryffindor. Y ahora soy otra vez el Conde. Esto no es Conde, Isa. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Oye, y os voy a contar una anécdota. Y esto es real. En Japón hay restaurantes en los que se sirve un pez, que es el pez globo, y que realmente el precio por comensal es un precio altísimo y realmente hay pocos cocineros que sepan hacerlo porque si hacen mal el corte, el pez puede desprender una sustancia tóxica, una toxina que te mata. Entonces imagínate que estás ahí con tu pareja, con tu novia, con tu novio, una cena romántica, y le dices, cariño, a lo mejor esta es nuestra última cena. Qué buen rollo, ¿no? El pez es... ¿Verdad? También existe un tipo de calamar, un tipo de calamar que te lo tienes que tragar sin tragar, o sea, sin masticar. Sin masticar, sin tragar. Bueno, perdón, perdón. Tragar de lejos no es tragar. Meter en la boca, enrollarlo muy bien en el palo porque si se suelta del palo, te forma un pifosteo aquí que te mueres. Hombre, pero hay que ganar, ¿no? Pero hay ganas. ¿Qué ganas tiene la gente de comer raro? Es que creo que está rico. El puchero de la madre y ya está. Exacto, viva. Chicas, yo os voy a decir una cosa y quiero que seáis totalmente sinceras. ¿Alguna vez la habéis liado en las redes sociales? ¡Ya sé que sí! Sí, cariño, sí. ¿Qué vamos a hacerle? Hoy vamos a hablar con Andrea Compton de famosos y famosas que la lían en redes sociales. Que la lían, pero además, pero divertido. O sea, lo hacen mal, pero luego es que queda como meme, ¿no? Como anécdota. ¿Has puesto la Sid California en la lista? No, no, no he encontrado nada oscuro de ella. Pero lo ha investigado. Lo podrías poner. Eso he investigado a todos, pero está todo borrado. Gracias.